Uno de los grandes beneficios que hemos estado señalando en vídeos anteriores de este curso que por cierto si no te los has visto ya te los estás viendo porque yo ya doy por supuesto que te los has visto y que voy a seguir y no te voy a seguir reexplicando cosas que ya te has explicado. Salvo una cosita y es la de que pues todo el cariño que estamos poniendo nosotros en crear este vídeo. Si lo quieres compartir, ¿qué cositas puedes hacer? Pues a la campanita, puedes compartir el vídeo con otras personas, incluso la playlist donde están todos los vídeos de este curso, dejar comentarios, hacer likes, pues todo lo que te apetezca pues lo puedes hacer y nosotros encantados, ¿de acuerdo? Bien, más cositas. Acuérdate que toda la base está en los vídeos anteriores que te invito a que te los veas y en este vídeo estamos hablando de uno de los casos o de uno de los funcionalidades o beneficios que hemos señalado, venimos señalando en vídeos anteriores de Data Studio y es la capacidad o la posibilidad de poder programar el envío automático de los vídeos, o sea, perdón, de los informes, pues poder programar ese envío automático o compartir los informes de forma interactiva con otras personas que puedan entrar, trastear la selección del periodo, etcétera. Pues entonces te voy a enseñar las opciones de personalización que hay en un informe de Data Studio para que luego tú tengas la posibilidad de hacer eso, de compartirlo. Este vídeo va a ser cortito. Lo que vamos a hacer va a ser abrir este ejemplo de plantilla que hemos usado anteriormente. Este no, aunque esta es la plantilla, ya sabes, si quieres reutilizar la plantilla. Vamos a coger nuestro primer informe de redes sociales que nos estaba quedando súper chulo en los ejemplos y vamos a ver las opciones que tenemos. Aquí en la opción de compartir, si le pinchamos, vemos que tenemos gestionar el acceso, ¿vale? Bien, como cualquier documento de Google Docs, cualquier documento de Google, podemos añadir personas poniendo el email y diciendo si queremos que puedan editar o puedan ver el informe y enviar una notificación a esas personas, ¿de acuerdo? Esto es lo más sencillo, pero al margen de todo esto tenemos como niveles de permisos en nuestro informe, ¿vale? Podemos decir cualquiera en internet puede encontrar y ver nuestro informe. Es decir, que incluso se posicionaría el informe si tenemos en la descripción o si la gente está buscando lo que nosotros compartimos. O cualquiera en el internet puede encontrar y editar el informe. Yo creo que esto es una barbaridad porque cualquiera podría hacer cambios y estropearnoslo y poner cosas que no nos gustaría. Así que esta no te recomiendo que la uses, ¿vale? Cualquiera con el link al que yo le comparta puede ver el informe, que esto es hacerlo público pero solo de lectura. Y cualquiera al que yo comparta el link puede editarlo. Pues, por ejemplo, si quiero compartir el link con un cliente, pues comparto el link secreto. Yo no lo recomiendo, prefiero que añadas a la gente individual, pero imagínate que quieres compartirlo con una compañía muy grande y que puedan editar. No entiendo el caso, pero tienes la opción. Yo creo que en la mayoría de los casos te vas a mover por este, que es cualquier persona con el link puede verlo y a partir de ese momento tú te puedes copiar este enlace y cualquier persona que tenga la cuenta de Google iniciada, porque si no, yo creo que no lo ve, te pide Google que inicie sesión, pero en cualquier momento si tienes la sesión de Google iniciada, puedes ver el informe y echarle un vistazo. ¿Y cómo lo verías? Lo verías solo, de hecho, voy a entrar a este, por ejemplo, a este perfil y vamos a pegar aquí el acceso, ¿vale? La sesión está cerrada, no te preocupes, porque incluso se puede ver esto, ¿vale? Vamos a ver ahora, no puedes acceder, ¿por qué? Porque no la hemos dado a guardar. En el momento en que le demos a guardar, una persona no autorizada, que yo no conozco porque su email no está aquí, porque ha recibido el informe, pues podría entrar aquí y estaría viendo el informe con los datos que nosotros hemos agregado a ese informe, ¿de acuerdo? ¿Qué puede hacer una persona? Puede compartirlo, puede invitar a otros usuarios, etcétera, esto en función de los permisos que hayamos dado, lo puede compartir, puede crear una copia, puede presentar el informe, entonces si se hace un clon del informe, pues ya lo puede editar, pero si como lo ves, no puede editarlo. Sí que puede navegar por las páginas que hemos ido creando, pero no puede editarlo. Y los controles que nosotros hayamos añadido al informe, como puede ser en este caso solo el selector de fecha, también los tiene disponibles. Así que yo puedo coger ahora y en vez de los últimos siete días mostrar solo los últimos, o sea, en vez de los últimos 28 mostrar solo los últimos siete. La persona con la que yo comparta este link puede ver el informe y al poder ver el informe, lo que puede hacer es interaccionar sin editar el informe. También puede darle aquí a los tres puntitos, exportar esta tablita a Google Sheets o a Excel o a CSV, puede estar mirando estos gráficos, puede mirar estos, copiar este texto, puede cambiar el periodo, puede navegar por las páginas, pero no lo puede editar. Puede restablecerlo a su origen y lo que sí puede hacer es crearse una copia, ¿de acuerdo? Pero ya está. Entonces es muy útil que nosotros pues incluyamos o este tipo de compartición, es decir, que con clientes y demás pues podamos compartir. ¿Que no queremos que altere el periodo, el este? Pues le establecemos un periodo por defecto y quitamos el selector de fechas. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué pasa si yo quiero enviar este informe por PDF? Pues nada, yo le puedo dar aquí y le puedo decir descargar el informe, todas las páginas o solo unas páginas con algunos ajustes adicionales, le digo todas las páginas, le doy a descargar y entonces Google Data Studio se pone aquí a preparar este PDF. A veces tarda un poquito, la verdad es que si tenemos informes muy grandes como la plantilla de Metricool que son más de 80 páginas, pues es probable que haga un timeout y que falle y que no. Pero pequeños informes de 5 o 6 páginas que nosotros podemos generar en PDF, pues le damos y entonces Data Studio nos lo genera y lo podemos descargar. Y si no queremos manualmente descargarlo, pues la otra cosa que podemos hacer es programar, schedule, ¿no? El envío del email. Y aquí es muy importante que entendamos una cosa y es que las opciones de programación dependen del día en el que estás programando. Hoy es 3 de febrero de 2022, con lo cual yo tengo las opciones de cada, o sea, el primer jueves de cada mes, porque jueves es mañana, ¿no? Hoy es miércoles, pues jueves es mañana. Cada día de la semana, o sea, cada día de la semana, desde el lunes tal, podemos ponerle un custom y entonces podemos decirle cada una semana, cada dos semanas, podemos ponerle cada mes en el día 3, porque hoy es día 3, o cada mes en el primer jueves que hay disponible, ¿no? Entonces, todas estas opciones ya las tenemos. ¿A quién se le envía? A quien tú pongas aquí. Siempre, como mínimo, se te va a enviar a ti, pero tú puedes añadir nuevos emails ahí. Puedes personalizar el asunto y el cuerpo del mensaje para decir, hey, quiero que te llegue o aquí tienes el informe. Y también puedes decir que no quieres que se le envíen todas las páginas, sino que solo quieres que se envíen estas dos. Entonces, de esta manera, tú te dejas programado, pues imagínate que decimos daily, todos los días a las 9 de la mañana, quiero que envíes el informe. Y es muy importante que veas una cosa, y es, ¿cuál es el periodo para el que se va a enviar? Pues eso viene definido con el periodo por defecto. Si hay un control de fecha, pues el valor por defecto que le has puesto al control de fecha va a ser el que va a coger. Entonces, son fechas relativas, porque si tú coges ayer, yesterday, pues cada día será el ayer. Entonces, el 5 te mandará los datos del 4, el 6, del 5. ¿Que no quieres dejar un selector de fechas? Pues recuerda, te puedes venir aquí a File, Report Settings, y entonces aquí tienes fuente de datos por defecto, que hemos dicho que era esta, y entonces le puedes decir que el periodo por defecto quieres que sea, pues los últimos 28 días, o etc. Si le pones auto, te va a coger los últimos 28 días, o el que hayas puesto en este Data Range. Y con esto ya tienes todas las opciones de personalización y de compartición de Google Data Studio. Puedes hacer virguerías, puedes hacer que se repartan informes. Y ya lo bueno es que te hemos enseñado en vídeos anteriores cómo construir los informes, te hemos enseñado cómo reutilizar plantillas, cómo clonar los informes para asignarle una nueva fuente de datos y que todos los gráficos de todas las páginas se actualicen al mismo tiempo. Y también tienes aquí, como decirle a Data Studio, que quieres que envíe esto. Así que si tienes un montón de clientes, probablemente te tengas que tirar un par de tardes haciendo todas estas cosas y al cabo de X tendrás todo automatizado el envío de informes. Sin duda, un gran beneficio para ahorrar tiempo, que como no, pues lo podemos tener en la playa o haciendo cosas que verdaderamente importan. Eso ya es elección tuya. Nos vemos en los últimos vídeos, que ya quedan poquitos. Recuerda, like, suscríbete, comentarios, comparte pues eso, todo el cariño que estoy poniendo yo en estos vídeos. Nos vemos.